Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un río en la noche. Comienzo trabajando con el cielo. Estoy aplicando en estos momentos negro. Solamente voy a aplicar un poco de este negro en la parte superior. Seguidamente voy a estar aplicando rojo. Este rojo va a estar aplicado en una parte del negro o cubrirlo completamente. Lo que estoy buscando es que se mezcle. Ahora aplico un azul oscuro. Luego de aplicado voy a difuminar. Hoy estamos trabajando con tizas pastel, pero este trabajo puede hacerlo en otro medio si así desea. Les recuerdo, los colores que estaré utilizando los voy a poner en la caja de descripción. Eso no significa que tienes que utilizar exactamente los mismos. Vas a trabajar con los colores de tu preferencia o simplemente con lo que tengas a la mano. Que no importa que se vea diferente. Aquí lo que estamos mostrando es una forma sencilla, una técnica sencilla para lograr un paisaje en específico. Ahora comienzo a agregar un poco de azul ultramar. Estoy utilizando un azul ultramar un tanto oscuro. Luego difumino y cuando esté difuminando voy a llevar estos restos de azul ultramar hacia la parte más oscura que trabajamos en un principio. Ahora comienzo a aplicar un poco de azul ultramar, pero este es un poquito más claro. Seguidamente aplico un azul claro. Este es un tono de la familia de Siam, más clarito, bastante clarito. Lo voy a trabajar en la parte más cercana al horizonte. Una vez termine de aplicar este tono, voy nuevamente a repasar el azul ultramar. Esto solamente lo va a hacer de ser necesario. Esto es cuestión de gusto. Vamos a trabajar según los gustos de cada cual. Luego difumino y lo que esté difuminando ahora voy a llevar los residuos de este tono hacia arriba para ir entonces integrando todos los tonos a la vez que voy consiguiendo algo como un degradado que va desde arriba hacia abajo. Este tono sería de más oscuro al más claro. Ahora con una tiza azul oscuro voy entonces a sugerir una línea de árboles, en este caso unos pinos. Los voy a sugerir. Esto simplemente voy haciendo trazos en vertical de distintos tamaños. Una vez termine de trabajar con los pinos, voy entonces a estar agregando blanco en la parte más cercana al horizonte. De esta manera vamos a intentar sugerir una especie de neblina. La manera en que voy a suavizar un poco los bordes del trazo de esta neblina es dando unos golpecitos suaves. De esta manera lo voy a llevar hasta la parte más baja de esos pinos sin integrarlos totalmente. Simplemente que se vea un tanto como borroso. Que no se vean tan definidos. Luego continúo el siguiente plano. Estoy aplicando como una base un poco de negro. Te recuerdo, cuando se trabaja en tizas para conseguir un efecto en específico hay que trabajar en capas. Porque a diferencia de las pinturas, las tizas no se pueden preparar en una paleta el tono para luego llevarlo al área de trabajo. Sino que con capas vamos a ir buscando y consiguiendo los distintos efectos. Por ejemplo, no tienes violeta. ¿Qué haces? Pones una capa roja encima una capa azul. Luego difumina. Al mezclarse los pigmentos vas a obtener el violeta. Así que con esto en mente hay que buscar trabajar en capas. Si tienes los distintos colores pues los vas poniendo según tu necesidad. Aquí ya trabajé parte de la base con negro. Luego agregué un azul oscuro. Difumine en el centro. Solamente puse azul. Difumine y ahora estoy sugiriendo una vegetación. Comienzo aplicando un poco de verde esmeralda. Estoy aplicando un verde esmeralda oscuro. Si no tienes verde esmeralda, trabaja con lo que tienes. Si tú quieres que tu verde tire un poquito hacia el azul, pues ya sabes que tienes que hacer. Conseguir ese tono que buscas poniendo capas. Ahora con negro voy a estar pintando unos pinos. Estoy utilizando negro como el color de la sombra de estos pinos. Si tú no deseas utilizar negro, puedes utilizar otro tono que sea bastante oscuro. Ya sea un verde muy oscuro, un marrón o cualquier otro color que tú no quieras. Un gris oscuro también puedes utilizar. Vas a hacer la cantidad de pinos que desees. Voy a estar poniendo uno grande, uno mediano, uno pequeño. Tú vas a decidir también el tamaño en que quieres tener tus árboles. Voy simplemente dando trazos, buscando la forma aproximada que debe tener el pino. Esto no es nada de perfección. Cada cual va a ir desarrollando la técnica. Yo por lo general utilizo pequeñas X. Cada cual va a ir desarrollando poco a poco cómo le va gustando o cómo se le hace mejor para hacer la vegetación. Estoy ahora dando un poco de volumen con un verde más claro. Este verde es un verde amarillo. Va hacia el amarillo. Voy haciendo mis trazos, sugiriendo mi vegetación, dando el volumen. Y ahora retomo mi verde oscuro nuevamente, que en este caso fue el verde esmeralda oscuro. Y continúo añadiendo algo más de vegetación. Voy a seguir trabajando hasta que llegue al resultado que estoy buscando. Ahora, con un verde oscuro, que puede ser el mismo verde esmeralda u otro verde, vamos entonces a ir dando volumen poco a poco a esos pinos. Vamos a trabajar sobre la mancha oscura o negra, que era el color de sombra. Vamos a trabajar sobre el color verde sin cubrir en su totalidad ese negro. Necesitamos que se vea para entonces ir adquiriendo el volumen. Estoy utilizando un verde más claro para continuar con el volumen, pero también estoy marcando el área de luz. En el cielo de este paisaje va a haber una luna más adelante. La luna va a estar más o menos situada en el centro, pero alta. Así que para ese lado vamos a estar poniendo las luces. Trabajo el otro lado del suelo. Nuevamente con un verde oscuro. Voy a sugerir la vegetación. Y con verdes más claros voy entonces a trabajar el volumen. Trabajo ahora lo que es la cascada. Estoy sobre la base oscura agregando un poco de azul más claro. Voy simplemente a trabajar el área con la misma tiza difumine. Más adelante la retomamos y la trabajamos un poco más. Ahora estoy aplicando un poco de marrón oscuro. Si tú no tienes un marrón lo suficientemente oscuro, puedes primeramente dar una base en negro. Y luego entonces aplica el marrón que tengas y de esta manera vas oscureciendo. Si no queda de esa manera lo oscuro que desees, simplemente vas a repetir el proceso con otras capas. Así hasta llegar al grado de oscuridad que estás buscando. También agrega un poco de negro al otro lado. Estoy trabajando ahora con un verde oscuro. En este caso utilizo un aproximado al verde vejiga en las pinturas. Si no tienes variedad de verde, pues trabaja con el que tengas a la mano y vas oscureciendo ya sea con negro o con azul. Depende hacia dónde, hacia qué lado deseas que se vaya viendo ese tono. Estoy ahora aplicando un azul oscuro. En este caso es un azul como el navy, que llaman el navy. O el azul que tengas, puedes utilizar el mismo del cielo si no tienes otro. Simplemente voy dando una base. Ahora aplico un poco de azul más claro encima. Y esto es para ir integrando poco a poco los colores para entonces llegar al efecto que se está buscando. Voy a dejar el agua así por el momento. Voy entonces a comenzar a trabajar el área de rocas. Estoy utilizando en estos momentos el amarillo ocre. Utilizo el más oscuro, pero ya sabes cada cual, ¿verdad? Dentro de sus posibilidades va a trabajar. Si no tienes un ocre y tienes un tono de marrón más claro, puedes trabajar con el marrón más claro. O puedes utilizar un tono de beige. Ahora utilizo negro para suavemente aplicarlo. Lo que quiero es tener un poco de oscuridad para agregar un poquito de sombra. Lo aplico, lo puedo difuminar si se desea, tampoco es obligatorio. Si no deseo difuminar demasiado, con unos golpecitos simplemente suavizamos cualquier marca o borde que deseemos que no se note tanto. Voy a dar algo de textura. En estos momentos utilizo entonces un tono de beige para hacerlo. Si ya estabas utilizando un beige para pintar la roca, entonces puedes hacer la textura en un tono oscuro, un poquito más oscuro o con blanco, que sería entonces el tono más claro. El otro lado, pues lo voy a trabajar un poco diferente. En vez de roca, pues en esta parte hay más vegetación. Estoy dando un poco de volumen con un verde esmeralda claro. Que si no tienes verde esmeralda, entonces puedes utilizar el verde claro que tengas o amarillo o beige o el color que desees. Hay que utilizar la imaginación. Ahora con negro doy la base de lo que va a ser unos troncos de unos pinos que están aún más cercanos. Estos pinos al estar más cerca y ser altos, pues no vamos a ver mucho de ellos más allá de los troncos. Muy poca la vegetación de estos pinos a la vista del espectador. Ahora con un tono de marrón claro voy a dar el color a estos troncos. Y luego con un tono más claro, perdón, voy a dar la luz. El tono más claro que voy a utilizar es nuevamente el beige. Recordamos que la luz va a venir del centro, en la parte superior al centro. Para entonces, con esto en cuenta, vamos entonces a determinar el lado que va a tener luz y el lado que va a tener sombra. Continúo trabajando con mi verde esmeralda claro. Continúo dando algo de volumen. Retoqué la parte de atrás con los tonos correspondientes, ¿verdad? Con los que trabajé en ese momento en la parte de atrás. Usted, si no necesita retocar, obviamente no va a tomar a trabajar esas áreas. Va a continuar al siguiente paso. Utilizo negro para hacer unas ramas finas. Con el mismo negro voy a trabajar entonces un poco de ese follaje expuesto, ¿verdad? En el trabajo expuesto a nuestra visibilidad. Lo voy a trabajar de la misma manera que hicimos los primeros, pero un poquito más grande. De verdad, estas ramas se van a extender un poco más, puesto que esos pinos están más cerca. Yo lo que hago, como ya dije, son muchas X muy juntas. Y de esta manera pues voy sugiriendo lo que es el follaje. Con un verde oscuro, que en este caso voy a estar utilizando lo que sería el verde vejiga o el aproximado al verde vejiga o sap green. Con este verde es que voy a estar haciendo el follaje. Recuerda no tapar completamente ese negro, puesto que ese es el color de la sombra. Continuamos trabajando. Hasta quedar verás satisfechos con el resultado que tenemos. Para el tono de luz y el volumen en el área de la luz, pues voy a utilizar un verde un poquito más claro, el que usted tenga. Nuevamente hago mis trazos en forma de X, que son los que yo utilizo. Usted va a utilizarlo o a hacer sus trazos de la manera más conveniente para usted. Solamente di volumen en el área de la luz. Estoy repasando nuevamente la parte baja. Estoy oscureciendo un poco porque no me agradó como se veía. Voy a oscurecer con mi verde oscuro que utilicé en un principio para trabajar. Y luego voy a repasar con el mismo verde claro. Que en este caso era el esmeralda claro. Para conseguir el efecto que yo deseo. Cada cual va a buscar el gusto en su trabajo. Nuevamente comienzo el siguiente plano a trabajarlo con un poco de negro. Estoy oscureciendo mis tonos con negro porque les recuerdo que esto es un paisaje nocturno. Por eso los colores no están tan brillantes. Así que en vez de irme con el marrón más vivo o los verdes más vivos. Pues entonces decidí oscurecerlos con bases ya sean negras o azules. Continúo trabajando. Estoy agregando ahora el marrón oscuro. Voy a dejar por un momento. Voy entonces a dar la base o a continuar dando la base en el agua. Utilizo el mismo azul que utilicé en un principio para la misma. Luego agrego el azul claro mismo que utilicé hace un rato. Difumine con el dedo. Voy a dejar el agua así por el momento. Y continúo trabajando la parte de piedras o rocas que hay en el lado derecho. Nuevamente trabajo con mi ocre. Voy dándole la forma a esas piedras que se desea. Hay un área de esta parte que no he agregado ocre. Porque entonces ahí lo que voy a hacer es agregar un poquito de vegetación. Si no desea agregar vegetación simplemente haga llenar el área completa de roca. Aquí agrego un poco de verde oscuro. El que desee. El que tenga para la base de esta vegetación. El otro lado lo trabajo así también con mi verde oscuro. No estoy trabajando los dos lados idénticos. Porque normalmente la naturaleza no nos da dos cosas perfectamente iguales. Se han dado casos pero no es la norma. Así que voy a trabajar vegetación. Y entonces el área de roca más pequeño al contrario del otro lado. Ahora si quiere hacerlo dos lados iguales puede hacerlo. Es su trabajo. Aquí estoy agregando rocas con el amarillo ocre. Trabajo un poco más el área de la vegetación. Con el beige voy a dar ese volumen. Y con un poco de negro voy entonces a dar oscuridad donde entienda sea necesario. Ya sea para simplemente dar una sombra o para sugerir hendiduras o grietas. Usted va a trabajar de acuerdo a su criterio y a su gusto. Para dar volumen a la vegetación estoy utilizando ahora un tono de verde olivo. Si no tienes verde oliva utiliza un verde más claro o amarillo. Retomo el área de la caída de agua. Voy a dar un poco de volumen con algo de blanco. Aquí voy agregando el blanco y de vez en cuando limpio la tiza para que se note un poco o bastante lo más que se pueda. Con el mismo blanco voy a dar un poco de movimiento al agua. Voy a difuminar con el dedo. Y si se necesita retocar los colores de la base se va haciendo también. Ya terminado con el área del agua voy entonces a trabajar un momento lo que sería la luna. Voy a dar una base primero con el tono de beige. Utilizo tonos primero antes de ir al blanco por si se mezcla el blanco luego como que no muchas veces no cubre lo suficiente lo que uno quisiera. Por eso voy trabajando en capas. Ahora agregué una capa encima del beige de amarillo muy claro y entonces encima agrego el blanco. Si el blanco no cubre el suficiente pues entonces voy a tener una mezcla del blanco con el amarillo. Entonces va a ser un amarillo muy tenue y se va a ver muy bien. Ahora con blanco nuevamente doy un poco de movimiento al agua cercana a las orillas. Trabajo con un verde oscuro para hacer una vegetación que se ve un tanto flotante. Agrega un poco de negro o puede ser azul oscuro como desees para dar un poco de oscuridad en esa base. Puedes empezar por el negro también si así deseas y luego voy a dar volumen con un poco de verde más claro o amarillo con lo que decidas trabajar. Doy los trazos. Entonces yo decidí hacer una vegetación corta pero si quieres hacer unas hierbas o unas plantas más altas puedes hacerlo que le va muy bien. Utilizo un verde claro para esto. Y ya luego que termine de dar el volumen entonces voy a pintar unas flores muy sencillitas. Para las flores yo voy a estar utilizando un naranja oscuro y luego con un naranja más claro o amarillo voy a dar el volumen. Bueno amigos a este video no queda mucho más por explicar así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!